Tras cinco horas de marchar por Paseo de la Reforma y llegar al Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su discurso ante unas 100.000 personas. A las 14.40 horas, el mandatario federal, visiblemente sudado, pisó la plancha de la Plaza de la Constitución, en donde saludó a algunos simpatizantes. Arribó acompañado por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por Adán Augusto López Hernández, titular de gobernación, entre otros. Aseguró que la mayoría de participantes en la marcha fueron jóvenes y celebró que hay relevo generacional. Y entre los gritos de sus simpatizantes de que se reeligiera, el titular del Ejecutivo lanzó varias arengas, entre las que estuvo no reelección. No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio afectivo. Democracia efectiva, no reelección. Destacó los incrementos al salario mínimo, ayudas a madres y estudiantes. Presumió que la reelección con el magisterio es de respeto y gratitud, al tiempo que destacó que no ha habido paros en escuelas. Informó que en unos días se dará a conocer el aumento al salario mínimo, y deseó que este sea del 20%. Además, señaló que de lograr este porcentaje de aumento, al finalizar su sexenio, el salario mínimo habrá aumentado en 100%. Igualmente, recordó que su gobierno no ha contratado nueva deuda, ante un zócalo que lo vacionó. Al reconocer a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que arriesgaron su vida para atender a pacientes con COVID, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno trabaja para limpiar al Issste de corrupción y rescatarlo del sistema privatizador, y dijo que se extenderá el programa IMSS-Bienestar a todo el país, ya que está en marcha en nueve estados del país.